...en lo que está publicado, pero bueno, están ellos dispuestos a escuchar cualquier tipo de oferta porque están medio perdidos y no quieren hacer mucho caso a los manuales que uno le da. Entonces, bueno. Exactamente, pero si vos me das hasta esta tarde, ¿te puedo llamar yo esta tarde? ¿Por cuatro y media, cinco de la tarde? Bueno, yo les voy a volver a llamar a los dueños ahora, a ver si me digan algo, lo mismo, te repito, si vos tenés por ahí alguna oferta para hacer alguna idea, por ahí te parece baja a vos o lo que sea, pero ellos están totalmente abiertos a escuchar algo, estoy dispuesto a trasladársela sin ningún inconveniente. Sí, yo te llamo hoy entre las cuatro y media y las cinco, si te parece. Dale, bárbaro, no, gracias a vos, hasta luego. ¡Bárbaro! ¡Arriba! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias bien! ¡Bien Vachis! ¡Están teniendo el fuego! ¡Están teniendo el fuego! ¡Todo por encima! ¡Todo por encima! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡De ruchito, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Arriba! 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 ¡Amiguito! ¡Luis, subamos! ¡Bien, Inna! ¡Bien, Inna! ¡Unidad seguida, Chupa! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, Inna! ¡Carga! ¡Bien, Inna! ¡Bien, Inna! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Más arriba, más arriba. 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 Más arriba, más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba. ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Anda! ¡Lucho! ¡Anda de trece! ¡Vení de doce! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Abierto, Lucho! ¡Abierto, Lucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Juego al ocho! ¡Huega al ocho! ¡Juego al ocho! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gloro! ¡Gloro, gloro! ¡Gloro, gloro, gloro! ¡Mirco! ¡Mirco! ¡Negro, negro! ¡Mirco ventaja, blanco! ¡Salí, salí! ¡Gloro, dos, dos! ¡Buenos, tres penales! Atrás, atrás, Ruiz ¡Está moviendo, me la mueve! ¡Bueno! Jero, Jero, te estás golpeando en la ciudad y después te quedás parado atrás, te tenés que poner depósito o algo, ¿entendés? Dale. Entro, entro. Tranquilo. Arriba, arriba. ¡Fabilito! Arriba, 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 que el vehículo es listo. Parejo, parejo, parejo. Mala pared, mala pared, mala pared. Más la 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 pared.